Se trata en el Congreso del proyecto de pago soberano, tiene que ver con la deuda, con el tema de fondos buitres, el gobierno busca una cosecha simbólica, tal vez Reinaldo, la oposición, dice que esto no soluciona el problema. ¿Qué podemos esperar de esta sesión? Bueno, está bien como lo planteás, Cristina, porque tiene más valor simbólico que otra cosa lo que va a pasar hoy. Cerca de las 4 de la mañana, de mañana 5, se va a aprobar finalmente la ley de pago soberano, consiguió corum con cierta facilidad el oficialismo, con los votos propios y algunos aliados. La discusión es muy fuerte, con chicanas, con distintas acusaciones, pero lo cierto es que se va a hacer ley esto que permitiría que Argentina pueda pagar a los bonistas que quieran hacerlo en Buenos Aires a través del Banco Nación, no del Banco Nueva York, y en Francia, que es una idea que había propuesto en su momento el peronismo de masa, el frente renovador.